Hola a todos y a todas, hoy en Cuentos desde la casa donde viven los monstruos de Maurice Sendak. Todo ocurrió una noche, una noche en que Max se puso su traje de lobo y se dedicó a hacer travesuras de toda clase. Y esto no paró, siguió haciendo muchas pero muchas travesuras, como perseguir al perro con un tenedor. Por esto su mamá lo llamó, ¡Monstruo! Y Max le contestó, ¡Te voy a comer! Y obviamente su mamá lo mandó a la cama sin cenar. Pero esa noche algo ocurrió. Esa noche nació un bosque en la habitación de Max. Y ese bosque creció. Y creció, hasta que había lianas colgando del techo. Y las paredes se convirtieron en el mundo entero. Y allí apareció un océano, con un barco muy particular que tenía su nombre. Y Max se marchó navegando en él y atravesó el día y la noche. Entrando y saliendo por las semanas, saltándose un año entero, hasta llegar al lugar donde viven los monstruos. Cuando llegó al lugar donde viven los monstruos, ellos rugieron rugidos terribles. ¡Trujieron sus dientes terribles! ¡Movieron sus ojos amarillos terribles! Y mostraron sus garras terribles. Hasta que Max les dijo, ¡quietos! Y los amansó con un truco mágico, de mirarlos fijamente a los ojos amarillos, sin que pestañearan ni una sola vez. Los monstruos se asustaron tanto, que dijeron, ¡pero este niño es el más monstruo de todos los monstruos! Y es por eso que lo vamos a coronar, ¡el rey de todos los monstruos! Y como Max era el rey, dijo, ¡bueno, que comience la fiesta monstruo! ¡Y comenzó! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero... Max dijo, ¡ya! ¡Ahora se acabó! Y envió a todos los monstruos a la cama. Y sin cenar. Y Max, que era el rey de todos los monstruos, se sintió solo Y quería estar donde alguien lo quisiera más que a nadie Entonces, desde el otro lado del mundo, ¡ay! lo envolvió un olor a una rica comida Una rica comida que olía a la comida de su casa Y por eso ya no quiso ser más el rey de donde viven los monstruos Pero los monstruos gritaban, ¡por favor! ¡No te vayas Max, por favor! ¡Te comeremos! ¡Te queremos tanto! Pero Max les dijo, ¡no! Los monstruos entonces rugieron sus rugidos terribles Crujieron sus dientes terribles Movieron sus ojos terribles Y mostraron sus garras terribles Pero Max se subió a su barco particular y les dijo con la mano ¡Chao! Así fue como Max navegó de vuelta a su casa Saltándose un año, entrando y saliendo por las semanas, atravesando el día y la noche Hasta llegar a la misma noche de su propia habitación Donde su cena lo estaba esperando Y lo mejor de todo es que todavía estaba caliente Y colorín colorado, este cuento de monstruos se ha terminado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!